Una larga caravana atravesó las calles asfaltadas del barrio Don Orione, Florencio Varela, acompañando el cierre de campaña del gobernador y candidato a la reelección, Daniel Scioli. Acompañado por el intendente local, Julio Pereira, la candidata a diputada, Graciela Janet Asio, y el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abel Medina. Cuando yo digo yo creo, creo fundamentalmente en ustedes. Creo que el trabajo, creo que el esfuerzo vale la pena, creo en la justicia social, en la educación, en lo que hemos hecho, pero sabemos que falta, recién decíamos, con Juan Abel Medina, que le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Realmente un fuerte aplauso para Juan, veo muchos jóvenes aquí. Juan es el fiel reflejo del militante comprometido, ahora con responsabilidades. Por eso creemos en los jóvenes, en los trabajadores, creemos en las mujeres de Florencio Varela, en nuestros queridos jubilados, en la familia, en todos. Sigamos creciendo juntos. Muchas, pero muchas gracias. Este respaldo nos da más ganas que nunca de trabajar junto a Julio para completar todos los sueños pendientes. Muchas gracias. Gracias.